A más de 36 horas de los enfrentamientos y ejecuciones registrados el domingo en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, el número de muertos es incierto y los cuerpos de las personas asesinadas no son localizados. La Fiscalía de Michoacán tiene como principal hipótesis que los cadáveres se los llevaron los mismos atacantes. Luego de que el mes pasado entró en vigor el aumento de 22% al salario mínimo correspondiente a 2022, el número de mexicanos con ese nivel de ingreso laboral repuntó a un total de 19 millones en enero, 5.3 millones de personas más que los 13.7 millones reportados al cierre de 2021, de acuerdo con estadísticas del Inegi. Con el asesinato de Brenda, una mujer de 25 años, madre de tres niños, ocurrido el domingo en Azcapotzalco, sumaron ocho los feminicidios cometidos en la Ciudad de México durante febrero, entre ellos el de Michelle Pérez y Brenda Islas, registrados la semana pasada. La fiscal capitalina Ernestina Godoy aseguró ayer que ningún feminicidio quedará impune y se trabajará para erradicar la violencia.